Con enorme ilusión y dedicando el premio a su padre, el artista Juan Pedro Huerta, natural de Cuenca, afirmaba estar encantado de haber conseguido semejante propósito. El cartel, elegido para representar la Semana Santa 2013, una composición a color que, a una novedad y traición, ha contado con mucho trabajo previo, tanto a la hora de ejecutarlo como de documentarse. Asegura Juan Pedro Huerta que lo que tiene ahora es una gran responsabilidad para con los conquenses, quienes viven su Semana Santa como la parte más importante del año, algo que para él mismo es así también, pues Juan Pedro Huerta es, además de artista, nazareno desde que era pequeño, y es que vivir la tradición desde tan cerca es siempre un placer. No obstante, confiesa que de cara al futuro su intención no pasa por presentarse al concurso en el año próximo, pues la oportunidad de disfrutar algo tan bonito como esto ha de ser vivida por otros también. La verdad es que me salió así porque es un paso que me encanta y me gusta porque tiene muchísima expresividad. A pesar de ser un paso muy pequeñito, expresa un montón. Me parece una gran obra de Marco Pérez. En esta línea y en el motivo acto que recogía en la presentación del nuevo cartel de Semana Santa en el Salón de Actos del Banco CCM, estuvieron presentes personalidades como el alcalde de Cuenca, Juan Ávila, el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, el delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio Pardo, y el subdelegado del Gobierno, Ángel Mariscal, además de un extenso número de ciudadanos que asistieron en masa para conocer la nueva cara de la Semana Santa de la capital. Tal era el entusiasmo que el Salón de CCM quedaba lleno de aplausos y vitores por la obra presentada. Por otro lado, y ya tras el descubrimiento del cartel realizado por Juan Pedro Huerta, José Javier Muñoz, en calidad de pregonero, mostró su gratitud por tal cargo. Asimismo, explicó emoción que le produce el ser pregonero de tan distinguida tradición conquense. No obstante, Muñoz hacía referencia a su cargo de pregonero asegurando que, además de ser un honor, es algo increíble, pues ni soy nadie ni he hecho nada para merecerlo. Una cosa sencilla, humilde, y si protagonista es Dios, yo soy medio trabajador, protagonista es Cristo, y luego pues la Semana Santa, los nazarenos, el Cuenca, yo no soy nadie. Luego esto es, id y lo veréis. En otro sentido, la Junta de Cofradías no quiso dejar pasar la ocasión de homenajear, además al sacerdote Fernando León Cordente, que en ligado a la Cofradía y a la Semana Santa lleva años colaborando con ambos. Concretamente, la del perdón y la de las turbas. Son las dos que el año pasado ya hizo 50 años que la llevo presidiendo. Además de mostrarse agradecido e ilusionado que en el homenaje recibido, Cordente señaló lo maravilloso del nuevo cartel que está en concordancia con el espíritu que reina en Cuenca y aseguró que el nuevo cartel estaba, sin duda, a la altura de las circunstancias.